Hola chicos, ¿cómo están? ¿Saben qué tema trataremos hoy? Hoy veremos la entrevista. Una entrevista es un diálogo o conversación entre dos o más personas. Su finalidad es obtener información. Por lo general participan dos personas. A la persona que realiza la entrevista se le llama entrevistador y la persona que responde se llama entrevistado. El entrevistador es la persona que quiere aprender o conocer del tema. Para ello hace preguntas durante todo el periodo de la entrevista. En cambio, el entrevistado es una persona experta o que conoce del tema del cual vamos a entrevistar. Y su participación consiste nada más y nada menos en responder las preguntas durante toda la entrevista. Los temas en las entrevistas pueden ser variados. Puede ser de la vida personal del entrevistado. En este caso trataremos la entrevista sobre alimentación saludable. ¿Qué se debe hacer antes, durante y después una entrevista? Lo que vamos a realizar antes es primero seleccionar el tema del cual vamos a entrevistar, es decir, el tema de información. Como ya tenemos el tema de alimentación saludable, vamos a preparar las preguntas para realizar la entrevista. Cada pregunta deberá responderse con un dato o información que queremos saber o aprender. Es importante escribir debidamente los signos de interrogación. El que abre la pregunta y el que cierra la pregunta. De la misma manera poner los acentos cuando utilizamos la palabra qué, cuándo, cómo, dónde, para qué y por qué. Luego vas a decidir a quién quieres entrevistar. Y para eso debes considerar que sea alguien que pueda responder tus preguntas. Que conozca el tema y la información que tú necesitas saber. Es recomendable pensar en más de una, ya que si tu primera opción no está disponible podrás entrevistar a alguien más. Para saber quién está disponible es necesario realizar una invitación. En la cual vas a preguntar o pedir a la persona que responda a tus preguntas. Puedes realizar esta invitación por diferentes medios, ya sea vía telefónica, whatsapp o videollamada. Puede ser también un correo electrónico o una invitación formal por escrito. Una vez que te han confirmado y ya sabes a quién vas a entrevistar, vas a preparar todo para tu entrevista. En esta preparación es necesario elaborar un guión de entrevista. En este guión vas a preparar el tiempo y el orden que quieres seguir. Podrías empezar con un saludo o bienvenida para tu entrevistado o tu entrevistada. Después seguirán tus preguntas en el orden que decides hacerla. Por último dirás unas palabras de despedida y agradecimiento. En este punto también es recomendable preparar el espacio o el lugar para que puedas realizar tu entrevista. ¿Pero qué vamos a hacer durante la entrevista? Primero iniciamos con el saludo o bienvenida para el entrevistado. De esta manera podrás seguir con el orden que preparaste. Vas a realizar tus preguntas y le darás un tiempo al entrevistado para que pueda responder. Mientras tanto tú podrás ir tomando nota de lo más importante que te responda. También puedes utilizar apoyándote con dispositivos electrónicos para grabar el audio. Puedes también hacer un video donde tú puedas guardar todo lo que tienes en tu entrevista. Durante el desarrollo de la entrevista también puedes incluir preguntas que se te ocurran en el momento. Una vez que termines podrás finalizar dando el agradecimiento y despedida a la persona que entrevistaste. Después de la entrevista debemos hacer un análisis de la información. Es decir que vas a repasar las preguntas, las respuestas y los datos que hay en ellas. Para poder seleccionar la información más relevante e importante. Para finalizar escribiendo un reporte de lo que te parece más importante. Y listo, aquí has llegado al final de la entrevista. Ahora te queda realizar las actividades. Debemos saber que para realizar nuestras actividades debemos respetar la estructura de la entrevista. Esta estructura consta de título, cuerpo, entrada y conclusión. Y nos servirá al momento de escribir correctamente nuestra entrevista una vez finalizada. Por ejemplo, el título cuando la entrevista va a ser difundida por un medio escrito se le suele titular. Para esto el entrevistador escoge alguna frase relevante expresada por el entrevistado. O puede también elegir un título que transmite el tono y la idea del contenido de la conversación. De la misma manera el cuerpo es la transcripción del diálogo entre el entrevistador y el entrevistado. Ya sea de forma literal, intercalando comentarios o empleando fragmentos para relatar el encuentro. La entrada es una presentación del entrevistado. Es decir, los datos biográficos más básicos. Y la mención del motivo de la entrevista. Por ejemplo, en este caso sería la alimentación saludable. Lo que queremos saber es qué tipo de alimentación están teniendo las personas que están siendo entrevistadas. Y por último, en la conclusión. En la conclusión se puede seleccionar una pregunta y respuesta reveladora que aporten un cierre al texto. Se concluye con algunas opiniones sobre el entrevistado o el tema tratado. Muy bien, ahora vamos a realizar una rutina del pensamiento. Esta rutina del pensamiento se llama pienso, me interesa e investigo. Primero, pienso. ¿Qué cree que sabe sobre este tema? Usted va a responder una respuesta breve de esta información. Luego, me interesa. ¿Qué preguntas o inquietudes tienes? De la misma manera usted va a responder según su punto de vista y su criterio. Ahora, investigo. ¿Qué te gustaría investigar al respecto? Es decir, ¿qué curiosidad tienes acerca del tema? Muy bien, una vez que has reflexionado, ya es hora de entrevistar. Primero, vamos a preparar las preguntas de la clase anterior. Va a preparar sus cinco hojas si es que va a escribir la entrevista de cada uno o la grabadora si es que usted va a grabar la información. Recuerde poner los nombres respectivos para que usted no se confunda la entrevista a quien ha realizado. No olvidemos también realizar el título de nuestra entrevista. Yo les he dejado aquí una parte de la estructura para que ustedes puedan llenarlo de manera fácil. Y por último, escribimos una breve conclusión de los resultados obtenidos. Vamos a poner si las personas que entrevisté consumen alimentos saludables o no. Y también responderá si debe modificar su manera de alimentarse. Recuerde que esa información únicamente la podrá recolectar usted. Siga todas las indicaciones y le aseguro que realizará de manera excelente cada una de las actividades. Les deseo éxitos chicos. ¡Nos vemos!